Hola, ¿qué tal? Estimado Radio Escucha, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros en un programa más de Neurogenética, Médica y Cotidiana con la doctora Elizabeth Ramos Raudry. Y precisamente en estos momentos, ¿qué le parece si usted y yo nos conectamos a ese hermoso estado de la República Mexicana, a Durango precisamente, para darle la más cordial bienvenida a la doctora? Doctora Elizabeth, ¿cómo se encuentra? Bienvenida. Hola, muy bien. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, doctora. Pues mire, el día de hoy vamos a tomar un tema muy importante. Déjeme darle una recomendación rápidamente al estimado Radio Escucha. Por favor, prepárese con papel y lápiz. Antes de concluir el programa, la doctora nos estará proporcionando las diferentes plataformas sociales en donde usted puede hacer más preguntas o buscar más temas sobre la doctora. Ya tiene muchos temas. Muchos temas en sus plataformas de YouTube, Twitter, también Instagram, bueno, en las diferentes plataformas. Así es de que, por favor, prepárese con papel y lápiz. El tema de hoy es la maduración cerebral y la mielinización cerebral. A ver, doctora, por favor, platíquenos sobre este tema, por favor. Sí, es muy importante ir evaluando, desde que son muy pequeños los niños, cómo va el proceso de maduración cerebral. Y lo podemos ir notando en base a los hitos del desarrollo, que serían lo que esperamos que alcancen para determinada edad. Es decir, a los tres meses esperamos que tanto niños como niñas puedan sostener la cabeza. Es decir, que su madurez a nivel de la fuerza del cuello y el control del cuello les permita el sostén cefálico. A los seis meses esperamos que comiencen y que ya tengan la sedestación. Es decir, que se puedan sentar por sí solos. Para los ocho meses se espera la sedestación para los seis meses y para los ocho meses se espera que inicien el gateo. Y para los diez meses, once meses, que ya se pongan de pie. Esto es muy importante irlo evaluando porque nos permite saber si hay un desfase en esta maduración cerebral. También es importante, pues, primero que tengan esta parte del habla, que sería alcanzar los monosílabos. En los seis meses, más o menos seis, siete meses, a los ocho, diez meses ya deberían de decir alguna palabra. Hay niños y niñas que obviamente van a tener un desarrollo más adecuado, más rápido. Y pueden incluso desde los siete meses empezar a decir mamá, papá o sus primeras palabras. Sin embargo, pues, si damos como este plazo para que lo logren y también antes del año y medio esperamos que ya caminen por sí solos. Entonces, estos son parámetros que nos sirven desde muy pequeños para evaluar la maduración cerebral. Sin embargo, también tenemos que fijarnos cerca de los dos años y medio a los tres años que ya hayan tenido el control de esfínteres, que hayan podido dejar de usar ya el pañal. Entonces, todos estos parámetros nos ayudan a darnos una idea si el niño o la niña lleva una evolución adecuada. Y por lo tanto, pues, su madurez cerebral va siendo adecuada. Sin embargo, cuando tenemos un retraso en esto, pues, podemos darnos cuenta de que no está teniendo esa madurez que nosotros esperamos. Y hay que identificar por qué y actuar. También podemos darnos cuenta en cuanto a la madurez cerebral por los berrinches, que, por ejemplo, a lo mejor a los dos años esperamos cierto tipo de berrinches que ya no sería permitidos o adecuados para los cuatro años que ingresan, pues, al kinder o en años posteriores. Entonces, es muy importante nosotros ir evaluando constantemente. También durante la primaria, pues, se va a tener que evaluar en base al aprendizaje de los niños y las niñas cómo va esta maduración cerebral. Y, este, inclusive, en la etapa ya de preparatoria, de licenciatura, podemos darnos cuenta si vamos avanzando. Obviamente aquí ya tenemos otros parámetros y tenemos que enfocarnos no solo en la parte de la inteligencia cognitiva, sino también en la parte de la inteligencia emocional. Y tenemos que estar constantemente considerando estos puntos. ¿Por qué? Porque ya sea que nosotros tengamos algún problema que nos está impidiendo tener esa maduración cerebral completa o de acuerdo a nuestra edad, obviamente. Y, este, o también que alguien de la familia o del entorno, o si son profesores, este, que algún alumno o alumna esté teniendo este tipo de problemas. Y, aquí es muy importante mencionar el papel que juega la formación de la mielina. La mielina se va a encargar de recubrir ciertas neuronas y los nervios y le permite adquirir mayor velocidad de procesamiento al cerebro y también de conducción nerviosa. Entonces, aunque sea alguien, incluso de una etapa geriátrica, si tiene problemas en la mielinización, pues va a tener complicaciones importantes. ¿Cómo qué tipo de complicaciones se pueden presentar? Bueno, hay enfermedades que son autoinmunes y generan en el organismo anticuerpos que atacan la mielina. Y, entonces, empiezan a dar una serie de problemas. Muchas de estas enfermedades son neurodegenerativas y, este, van a llevar un retroceso, tanto en la movilidad como en el aprendizaje, dependiendo de la enfermedad y qué es lo que está atacando. Si está atacando solo los nervios periféricos y no está afectando a nivel cerebral, pues, en general no esperaríamos que hubiera un problema cognitivo, pero sí motor. De tal forma que tenemos enfermedades como la esclerosis múltiple, que es una enfermedad neurodegenerativa, es autoinmune y, generalmente, tiene un pico de ansiedad importante, de estrés importante, que desencadena un proceso autoinmune. Y, este, pues, te lleva a la pérdida de habilidades cognitivas, a los problemas motores, te lleva a estar en silla de ruedas y es, pues, bastante de bastante para los pacientes que lo presentan. Y hay un pico, hay dos picos de presentación, que sería, uno en etapas jóvenes, de adulto joven, y otras, y otra en etapa tardía, que sería alrededor de los 50, 60 años. Obviamente, varía mucho dependiendo de la población, pero es importante considerar este punto. Hay otros procesos en donde no es autoinmune, sin embargo, no se puede desarrollar de forma adecuada la mielina y lleva a procesos de regresión, es decir, que pueden, que presentan pérdida de lo que ya se ha adquirido. Y esto puede presentarse desde etapas muy tempranas o etapas intermedias de la vida o etapas tardías, dependiendo igual del padecimiento de la condición, pues, muchos de estos tienen sus diferentes formas de presentación. En base a la severidad, unas en la infancia, otras en la etapa adulta, este, y esto ya depende en sí de la severidad del padecimiento y del padecimiento. Estas etapas las podemos presentar desde que son niños, bebés incluso, que llevan aprendiendo, pues, quizás ya iniciaban la deambulación, a caminar, ya iniciaban el lenguaje y tienen pérdida de estas habilidades. Entonces, es muy importante considerar siempre que la maduración cerebral va a corresponder con nuestro desempeño en la vida diaria y nuestro desempeño académico y también nuestro desempeño motor y que van de la mano. Es decir, que el aprendizaje cognitivo tiene mucho que ver con el aprendizaje motor. Por eso es muy relevante que desde muy pequeños inicien el gateo que les va a ayudar a desarrollar ciertas áreas cerebrales que permiten un mejor desarrollo cognitivo. Entonces, considerando esto, son, pues, ejemplos bastante severos, pues, si lo podemos ver así. Sin embargo, también hay situaciones en que no son tan severas, pero sí tienen afección de la madurez cerebral y de la mielinización. La madurez cerebral no solo va a conllevar esta parte de la mielinización, pero es una parte importante, por eso lo mencionamos. Es importante también recalcar aquí la importancia del sueño, porque actualmente hay una deprivación crónica del sueño en la mayoría de las poblaciones. Y esto, pues, se da por el trabajo, por el estrés, por malos hábitos, porque no necesariamente no se van a dormir a tiempo por estar trabajando. Muchas de las veces por videojuegos, por televisión, por las redes sociales, etcétera. Y no se dan cuenta de que se están dañando en esta parte de la madurez cerebral en base a eso. ¿Y cómo funciona esto o por qué? Bueno, es que en el sueño existen varias etapas, varias fases, pero hay una fase que es de los movimientos oculares rápidos, que si han observado a alguien dormir, pues hay un momento en donde se ve que los ojos nos mueven rápidamente de un lado a otro. Esto, esta fase es muy importante porque a nivel emocional te permite hacer una jerarquía de lo que es importante para ti y retomar si realmente la situación que viviste y cómo la interpretaste era la mejor interpretación o si hay que reajustarla. De tal forma que cuando tienes deprivación del sueño, ya sea niños o adultos, disminuyes muchísimo esa etapa. Incluso cuando dejas de dormir dos horas al día, pues de las que estabas durmiendo, de lo normal, que deben de ser de siete a ocho horas, obviamente hay variaciones dependiendo de la edad porque los niños deben de dormir mucho más. Pero cuando tú, en vez de dormir esas ocho horas, duermes seis o cinco horas, estás privando a tu cerebro de esta etapa del sueño hasta en un 90% de esta etapa del sueño. Entonces, esto hace que puedas tener un desfase en cuanto a esta parte de la inteligencia emocional y también, pues, corresponde a un desfase en tu evolución, en tu avance en cuanto a la maduración cerebral. Recordemos que la maduración cerebral tiene que ver dependiente de la edad. Es decir, no esperamos lo mismo de una persona de 15 años, de una persona de 30, de una persona de 50. Sin embargo, a veces nos toca convivir con personas que se ve como este desfase, que parecen eternos adolescentes y que incluso son adultos de edad, adultos jóvenes o adultos, incluso ya en una etapa geriátrica, que no alcanzaron a adquirir ciertas habilidades o perfeccionarlas. Y esto hablando tanto en la parte cognitiva como en la parte emocional. Y es muy importante porque no podemos separar ambas partes. Por ejemplo, en uno de los programas del doctor Mario Alonso Opio, él menciona que es como la mano, o sea, tú puedes ver la palma y el dorso, pero no lo puedes separar como tal. Entonces, es muy importante considerar estos puntos porque van a haber muchas situaciones que no son tan extremas como las que mencionábamos al principio por enfermedades autoinmunes o enfermedades genéticas, pero sí que por epigenética estamos afectando la maduración y el desarrollo, pues, a nivel cognitivo y a nivel emocional. Entonces, es muy importante considerar todos estos puntos. En cuanto a la mielinización, hay muchos factores muy importantes. Sin embargo, uno de los que son predominantes es la vitamina B12. Entonces, esta puede estar baja por el estrés, puede estar baja porque se consuman ciertos medicamentos de forma crónica. Y de forma crónica se considera a partir de cuatro meses. Y dentro de estos medicamentos entran los anticonceptivos, el ometrazol, la metformina. Entonces, si se fijan, son medicamentos que una gran proporción de la población los utiliza y que los utilizan por años. Entonces, es importante considerar estas características. Nosotros les invitamos a nuestro canal de YouTube, Odri Neurogenética y Genética Clínica. Ahí pueden encontrar un video que tiene que ver con B12 y ADN. Y entonces, poder indagar un poco más en todas las características para sospechar que puedas tener una deficiencia de B12. Eso sería muy importante. Hay otras situaciones que van a llevar a los problemas de mielinización y que tienen que ver mucho con los estilos de vida. Y es importante recordar que desde lo más característico, que sería la asiática, este dolor que da en la espalda y se corre hacia la pierna, y que un porcentaje importante de la población adulta lo presenta, tiene que ver con este tipo de deficiencias, porque la mielina se encarga de cubrir el nervio y funciona como un cable que está recubierto los alambres. Pero si este cable se ha dañado y los alambres no están bien recubiertos, pues van a tener problemas en la conducción de la electricidad. Igual pasa en el organismo y estos problemas se suelen sentir como hormigueos en las manos, en los pies, en la boca. Se suele sentir como la asiática. Suele dar problemas motores y es mucho más importante el daño. Y entonces es importante considerar que si se tienen algunos de estos datos en la etapa adulta, pues hay que buscar atención. Si se tienen, por ejemplo, en los niños, los datos que ya comentábamos, este desfase o los berrinches muy prolongados y que no esperamos para su edad, pues también hay que buscar esto, problemas de memoria, otros problemas en el aprendizaje y que es muy importante que sean valorados de forma integral y a detalle. Y mi recomendación es pues que busquen a un médico neurogenetista que les ayude en estas funciones del aprendizaje. Y pues siempre recordándoles que de preferencia, siempre que puedan evitar los medicamentos controlados, y más en niños, porque generalmente pues crean adicción y tienen efectos adversos. Y lo más importante es que la mayoría de las personas a quienes se los recetan no los requieren. Bien, entonces sí habrá personas que los requieran, pero para esto primero hay que identificar la causa, ver si la causa, hay alguna otra solución, si es reversible, y después de esto, entonces ya podemos saber que el tratamiento que se está dando es el adecuado. Y bueno, esa sería como la información que considero más importante para aportar este tema. Bueno, pues importante a lo que nos entrega, doctora, gracias por entregarnos también la información sobre sus redes y plataformas sociales. Pero por favor, para aquellos que se perdieron precisamente la oportunidad de escribir donde poder encontrar más material tan interesante como el que nos acaba de entregar, por favor, puede repetir la información, doctora. Sí, bueno, el canal de YouTube es Odri Neurogenética y Genética Clínica. Odri es O-D-R-Y y la página principal donde pueden encontrar todas las demás plataformas y más recursos también es www.odry-intermedioneurogenetica.com Perfecto. Doctora Elizabeth, muchas gracias por su amable participación el día de hoy. Gracias, que tengan excelente día. Igualmente. Y a usted, estimado Radio Escucha, muchas gracias por estar con nosotros en esta sintonía. Esperamos contar con la misma la próxima semana en un programa más de Neurogenética Médica y Cotidiana con la doctora Elizabeth Ramos Raudry. Por el momento, le mandamos a usted un fuerte abrazo. Cuídese mucho. Hasta la próxima.